¡Hola chicos! Hablemos del mate. El mate para los argentinos es orgullo nacional, una excusa para encontrarse, una costumbre familiar que se hereda y acompaña siempre. Asociado a la cultura nacional, representa una tradición, una costumbre muy arraigada. Se asocia a la hospitalidad del hombre de campo, a lo rural y gauchesco. El mate es muy nuestro. Pero, ¿alguna vez se preguntaron cómo nació el mate? Cuenta una vieja leyenda guaraní que un día la luna y la nube bajaron a la tierra, transformadas en dos niñas. Araí, nube en guaraní, y yací, luna, muy curiosas y alegres, recorrieron la tierra. En el bosque disfrutaron del aroma de las flores, de la hierba fresca, del crujir de los árboles y de las aguas cristalinas del arroyo. Juntas, comenzaron a caminar por el bosque y se sorprendieron de la maravillosa naturaleza cuando oyeron el rugido de un yaguareté que se preparaba para saltar sobre ellas. Las niñas escaparon del primer zarpazo y continuaron escapando hasta que un cazador guaraní apareció con su arco y su flecha para defenderlas. El yaguareté escapó velozmente, ocultándose nuevamente entre los árboles, quedando las niñas a salvo. El cazador invitó a las asustadas, yací y Araí, a su choza. Ahí fueron recibidas por la familia con pancitos de maíz. Agotadas por el susto enorme que sufrieron, se quedaron dormidas. A la mañana siguiente, se despidieron agradecidas y se marcharon. Cuando se habían alejado lo suficiente, volvieron a transformarse. Yací en luna y Araí en nube. Y desde el cielo, pensaron en cómo agradecer al cazador guaraní y a su familia por tanta hospitalidad. Las niñas pensaron en un regalo muy original, que fuera símbolo de amistad, ya que habían salvado sus vidas. Volvieron a la tierra, y ya en el bosque, plantaron frente a la choza de los guaraníes unas semillas. Mientras la familia dormía, Yací iluminó con todas sus fuerzas, y Araí se sacudió, dejando caer una suave lluvia sobre las semillas. Cuando el cazador se despertó, descubrió muy cerca de su vivienda unas plantas nuevas, unos arbolitos de hojas de color verde oscuro y flores muy blancas, que nunca antes había visto. La yerba mate. Yací, desde el cielo, les contó de qué se trataba el obsequio, y que nacería en esta zona húmeda y cálida. El cazador tostó las hojas molidas de la yerba mate, tal como le dijo la luna. Las puso en una calabacita, y con agua caliente y una cañita, bebió. Luego pasó la calabacita a su mujer, a su hija, a toda su tribu. De mano en mano el recipiente. Y cuando les volvía a ofrecer, lo volvían a aceptar, una y otra vez. Y así había nacido el mate. Y así había nacido el mate. Y así había nacido el